Música 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 Nenébile wolo de nina trama ni dua javi Wane la juni n'kamora mi nenga mi da do nini Beche manu n'yoma y miwele Periman sandiki wolo de ninyuma e n'yoma Sanu modi n'ke mi laje do nina Ikansu n'yamo n'angisotola Pari togwe sanven togwe karabala watu antonya mwandide Cheba goroba jamunia kwa wale ina bonitie Nenébile wolo de ninyangisa kwa rikotila Nenébile wolo de ninyangisa kwa rikotila Sontan wolo de ninyangisa kwa rikotila Sontan wolo de ninyangisa kwa rikotila Jira goroba jamunia kwa rikotila Mirafi goroba midi toro i d brethren Wane la juni kwa wale minere Nenenne wolo de nina kwa rikotila ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo